¿Qué es el hijo de Wanda? Una marca reconocida, un alimento balanceado, dos veces al día y bueno, tiene su provisión de agua. Cada animal tiene su canil acondicionado específicamente para ello. Nosotros iniciamos la búsqueda el día miércoles 24, al día después de la denuncia de la persona desaparecida, en toda el área de Romero Pozo, dentro de los cañaverales, se siguió un rastro y que después se rastrilló la zona. Pero no se dio con la persona desaparecida.